Perdona Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Te estarás me siento vacío Te estarás me siento vacío Música Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya así Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Se que la culpa os acusas Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios En el fondo del cristal Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvidarte Nunca me olvides Nunca me olvides Me tengo que marchar Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé en la noche Yo os acudaré en los sueños Y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperaré escribiendo No estoy solo No estoy solo pues me cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré 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 Y ahora le quieraré Yo nunca os olvidaré Yo nunca os olvidaré